calcular dos A de esta expresión decimos profesor solución lo que yo recuerdo del ángulo de ocho grados su cateto adyacente profesor es siete K y su ángulo opuesto es K entonces buscamos la relación por relaciones K es a siete K ¿cómo? ya que puse esto dos A menos uno es a cuatro más tres A o puedes decir esto es igual a esto y esto es igual a esto y como K es esto reemplazas acá siete por él y ya está igual igual sale puedes hacer solución uno solución dos profesor K es igual a dos menos uno y entonces cuatro más tres A es igual a siete K dos A menos uno está reemplazando vamos a ver los dos las dos maneras esto pasa a multiplicar K y K se va cuatro más tres A es igual a siete por dos A menos uno mira cumple las dos leyes sea cualquiera de ellos entonces por lo tanto yo estoy diciendo cuatro más tres A es igual siete por dos catorce A menos siete pasa a restar once A pasa a sumar cuatro más siete once A es igual a uno y que lo que me está pidiendo profesor lo único que está pidiendo este problema es dos A y sería dos por uno la respuesta dos ya sabes mi querido amigo la vida nos da muchas oportunidades para lograr grandes objetivos el problema sabes cuál es si cuando llegue la gran oportunidad en tu vida estarás preparado piénsalo bien esto es la academia Dino clase personalizada nada